Claro que me acuerdo de él. Le invitó unos caballitos a todo el mundo. Gran chico. Sus padres deben estar muy orgullosos. Así es. Ok, ¿sabe si se fue con nosotros? Sí, todos se fueron, pero casi olvidan a este. ¿No, superhombre? Él me estuvo siguiendo como perrito faldero toda la noche. Dijo que se enamoró de mí y me ofreció matrimonio. ¡Ja, ja, ja! ¡Clásico eres tú! No nos casamos, ¿verdad? Claro que no. Solo nos divertimos en la sala Chardonnay. ¿Qué pasa en la sala Chardonnay? No hay que desviarnos del tema. Ya saben. Bailé para él, él me tocó, hubo sexo, le dio masaje. ¡Madre! Tranquilo. Oye, no te has casado. Solo fue un piquetito. ¡Es engañar! ¿Ok? No te ofendas. Eres hermosa, pero es una violación a mi código moral. No estés triste, es tú. Te fascinó. Hasta lloraste de lo especial que fue. Oye, ¿se puso a llorar? ¿Este bebito quiere llorar? Debieron verlo. Fue supersexy. Su forma de moverse. Le pedí que se detuviera para no echarlos antes. ¿Echar? ¿Echar qué? Ay, no te hagas. Mi esperma. Eh, creo que estás confundida. Hablas de mis espermas. ¿De dónde vendrían tus espermas? De mis huevos. Oye, espérame. Oye, Kimi. ¿Estás...? Oye, no te hagas el macho, Stu. Si ya eres macho calado. ¡No! ¿Por qué, Dios? No, gracias. Ya no entendí. ¿Es el magia aquí? Calma, Stu. Fue hermoso. Nos venimos al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Yo me vine dentro de ti y tú te viniste en el piso. ¿Ok? ¿Tú te viniste en mí? ¿En mi culito? Ay, Dios.